Los líderes de los principales partidos opositores en México, que se han aliado bajo el nombre Va por México, se reunieron este lunes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, para denunciar lo que llamaron narcoelecciones, debido a la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones de este pasado 6 de junio. El presidente del PAN Marco Cortés, y los dirigentes de los partidos revolucionario institucional Alejandro Moreno, y de la Revolución Democrática Jesús Zambrano, se reunieron con Luis Almagro y con Tania Renem, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de denunciar ante la Organización de los Estados Americanos la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio, denunciaron un uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores, y el hostigamiento a los órganos electorales. Terminando una extraordinaria reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, acompañado del dirigente del Partido de Acción Nacional Marco Cortés y del Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano, hemos presentado la relatoría desde lo que nuestra visión ha sido el proceso electoral en México, la situación que vive en México y también aprovechamos para abordar temas distintos de la región. Vamos siempre con paso firme, con claridad y contundencia para fortalecer las instituciones democráticas de México. Muy buenos días, saludos a todos. Acabamos de entregar aquí en la sede de la Organización de Estados Americanos un documento en el que damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y especialmente de lo que ha estado pasando con el proceso electoral que aún no culmina, en donde alrededor del 6 de junio se presentaron hechos en verdad absolutamente condenables, afectatorios de la vida democrática en nuestro país como fue la presencia del primero organizado que distorsionó el resultado de las elecciones que ha llevado a que en el caso de Michoacán por el PRD junto con los partidos de la coalición estemos impregnando el resultado exigiendo que se anule la elección y se reponga todo el procedimiento. Hemos sido escuchados con mucha atención en el marco de nuestras exposiciones, el conjunto de elementos de atentados contra las instituciones democráticas electorales de nuestro país, la persecución política que se está dando, los intentos de regresión antidemocrática y fuimos escuchados con mucha atención por el secretario general de OEA, el doctor Luis Almagro y su equipo de asesores y esperamos, como les dijo, tener una respuesta en cosas.